Mirabelo, las vacas aquí en Suiza tienen campañas, yo nunca entendí por qué, pero es así, y ahora cuando no hay ruido los autos lo vas a escuchar. Debe ser muy molestoso para ellos, aparte esta región aquí es muy bonita, mira aquí, pero ahora empiezan las subidas de verdad, ahora estoy llegando a la parte baja de los Alpes, que es la zona montañosa más alta de Europa, así que los próximos días van a ser fatales, y chao a los vaquitas. Gracias.